La actriz Gina Davis, el cineasta David Lynch y el actor indioamericano Wes Studi fueron los tres homenajeados en la más reciente gala de los Governors Awards este año. Davis fue ganadora del premio humanitario Jean Hersholt por su incansable lucha a favor de la mujer en el cine y por su labor en el Gina Davis Institute on Gender in Media que trabaja para lograr esa igualdad. Davis compartió el premio humanitario junto a Lina Wertmuller, otra gran feminista que fue la primera directora en ser nominada a un Oscar y que a sus 91 años abrió el camino para muchas otras y es que solamente cinco mujeres han sido nominadas a mejor director. La directora expresó a manera de broma que quisiera renombrar a los premios Oscar como Ana para lograr un balance de géneros. David Lynch fue reconocido por su creatividad y su imaginación en el cine. Es considerado un cineasta muy surrealista y original y uno de los grandes directores de estos tiempos, a pesar de que a sus 73 años y con cuatro nominaciones nunca ha logrado un Oscar. La misma Isabella Rossellini describió sus películas como unas llenas de emociones, aunque no sean racionales, lineales o claras. Laura Dern lo definió como un hombre moderno del renacimiento. Mientras tanto, Wes Duddy se convertía en el primer nativo americano en llevarse una estatuilla de la academia. La gala de los Governors Awards es una ceremonia más íntima de la academia, donde los actores son reconocidos por esfuerzos solidarios y no necesariamente por sus actuaciones, y a la que asistieron este año figuras como Quentin Tarantino, Jennifer López, Rene Sielweiger, Charlize Theron y Scarlett Johansson, entre muchos otros. Quédate con Hola TV.